Eureka Aprende en Casa te ayudará a planificar los objetivos de aprendizaje de tu clase de una manera ágil y divertida. El espíritu de Eureka Aprende en Casa prioriza los aprendizajes para la vida. Por ello se inspira en el desarrollo de habilidades del siglo XXI y en los objetivos de desarrollo sostenible. Son más de 700 contenidos diferentes que detonarán el diálogo sobre el gozo de conocer el mundo que nos rodea, el placer de crear y hacer, la libertad de ser tú mismo y la alegría de convivir. Captura la atención de tus estudiantes con un clic. Eureka Aprende en Casa.